Música Todas las de amor, todas las de plancha, vengan y traigan a sus papás aquí a cantar con nosotras Hay una canción de Rubén Blades que se llama El Nacimiento de Ramiro, ahí se las dejo para que la escuchen, bacanísimo Que habla de todo ese momento cuando está ya el momento de ser papá por primera vez La emoción queda uno invitando a los amigos para que vayan y conozcan al bebé, es una canción bien bacana Nació mi niño, mi niño, nuestro niño, quien lo creyera Que después de haber andado tanta esquina, correteado tanta hembra, iba yo a salir papá Mi querido viejo, creo que esa es una gran canción En este momento creo que Amor Eterno ha sido una de mis acompañantes Es una canción de Rocío Durcal muy dura y muy triste, pero también nos convoca a celebrar la vida Yo no he tenido un duelo por mi papá de llorar y de irme a la pena, al contrario, lo celebro en vida todos los días Lo celebro con un buen trago, lo celebro con una buena canción de salsa que amaba Esa es una canción, todas las canciones de Willy Colón, todas las canciones de Rubén Blades Toda la salsa del mundo se la dedico a mi papá porque esa fue la música que me enseñó él Mi mamá era la planchera y mi papá era el salsero Mi papá era el salsero